¡Buenos días! ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy lunes, arrancando la semana, y a todos ustedes un saludo. Y bueno, ¿a cuántos de ustedes están sufriendo de alergias? Ahora sí que yo les levanto la mano, yo creo que muchos, ¿no? Y para eso, ¿qué creen? Está con nosotros nuestro buen doctor y experto alergólogo, el doctor John Villasís. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Nada más lo invitamos cuando es época de alergia. Sí, y te digo, ha sido horrible este año. Este año los niveles han estado bien altos del cedro. Empezó más o menos al fin de diciembre y ha seguido hasta ahora. Los niveles más altos estuvieron en enero, pero ya está mejor. Y ahora, doctor, ¿es normal esto que al principio del año, muy en enero? Porque yo recuerdo que otros años aquí, incluso cuando se empezaba más o menos ya al mitad de enero, finales, pero ahora como que empezó el año muy fuerte. Todo depende del clima de la época. Realmente no ha llovido mucho y entonces a los árboles le encantan ese clima. Y entonces se calentó en el principio de enero y ha sido horrible el polo. Exacto. Ahora esto es el cedro, ¿no? Sí. Es lo que ocasiona. Sí, cedro. En inglés lo llamamos el mountain cedar. Que esa es la época, al principio del año. Esta es la época. Hasta más o menos la segunda o tercera semana de febrero. O sea, ya falta más o menos poco. Aguanten, alérgicos. Sí, ya casi se acaba. Ya casi se termina. O sea, los síntomas, doctor, porque mucha gente conozco que dicen, es que no sé si es alergia o no sé si me estoy volviendo alérgico o es un resfriado. Sí, y la diferencia es que generalmente si tienes alergia es comezón de los ojos, comezón de la nariz, el estornudo. A veces tienes dolor de carganta, si tienes fiebre es más infección. O sea, que eso puede ser más el resfriado. Exacto. No tanto, una alergia no te va a dar fiebre. Generalmente no. No, entonces, pero claro, si empiezas a salir el moco descolorado, si empiezas a tener más dolores de cabeza, eso, más infección, más que alergia. Porque hay mucha gente que incluso también los ojos se les ponen rojos cuando es alergia. Sí, claro, eso puede ser alergia, es horrible. Exacto, y lo más recomendable es que vayan con un doctor. Bueno, sí, ayuda, pero hay otras cosas que podemos hablar pronto sobre otros medicamentos que se puede usar sin receta. Y también hay otros medicamentos que se puede usar que un doctor te puede recetar. Las cosas que alguien puede hacer y que no sea medicamento, porque yo sé que eso también influye mucho cuando uno anda todo el día afuera, regresa a su casa. ¿Cuáles son las cosas básicas? Básicas, son, claro que se puede usar solución salina en la nariz, eso ayuda a enjuagar la nariz durante el día. Es importante tratar de mantener los perros y los gatos afuera del cuarto, afuera, porque acuérdense que los perros y los gatos también entran. Si están afuera, se colecciona el polen sobre el pelo y después entran y eso aumenta el nivel de polen adentro de la casa. Acuérdense también, es importante para cambiar el filtro del aire, del aire que usamos y también pasar el vacuum con frecuencia. Esas cosas pequeñas se pueden usar y ayudan. Disminuir todo esto, hay que tomar nota, ojalá que lo hagan, porque de verdad que nada más uno de alérgico sabe lo que significa esto. Pero bueno, el Dr. Villacis estará con nosotros en el siguiente secuento a las 7.24 con más información y sobre el medicamento que usted puede encontrar fácilmente en la farmacia, que no tienen una receta médica. Pero imagínense ustedes encontrarse fuera de su casa un reptil de 45 libras. Pues eso fue lo que le ocurrió a una pareja al llegar a su condominio en California y este animalito que vemos en pantalla es proveniente de África. Y al parecer las autoridades comentaron que podría haber sido la mascota de alguien y que se les escapó. ¿Qué les parece? ¿Estos también son malos para las alergias, doctor? No, no son bien alergénicos. No son, eso sí, los alérgicos los podemos tener ahí, sí.